¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Willy Walking y vean estoy justamente en el desvío de la entrada de mi pueblo y me voy a ir para San Salvador en la moto, así que quiero que me acompañen en este recorrido amigos van a ver todo lo que hay en el camino y pues démosle hasta Sibar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos exactamente aquí por el desvío del morrito, así se llama en Santa Rita vamos directamente hasta Sibar, al mero San Salvador, la capirucha, la capital como le dicen algunos bien, ahorita estamos aquí llegando también a la Santa Fe, así se llama este lugarcito por aquí donde vamos llegando y pues vaya, después nos vamos a conectar con la calle La Troncal del Norte, esa calle que lleva hasta ya San Ignacio, El Poi, La Palma, hasta la frontera de Honduras y también esa misma calle lleva hasta el mero centro de San Salvador, hasta Sibar no vamos a llegar hasta el mero centro pero si vamos a llegar ahí por la entrada por donde está la 29 que le dicen ahí por la caseta conocido ahí por toda la gente de Chalate, vean esos son los buses, ese celeste es el bus ahí viene otro bus que es de la 125 que llega hasta allá al mero San Salvador, ahí exactamente a la capital o como le quieran llamar también a la estación de buses, muy conocido vaya, hablando un poquito acerca de las rutas de buses, bueno, esa ruta de la 125 es la que sale del centro de Chalatenango hasta el mero San Salvador, llega exactamente a la terminal de Oriente y bueno, ahí se reúne esa ruta, la 125 y pues de ahí también viceversa se puede venir desde allá de San Salvador en la 125 y pues viene rápido hasta el mero Chalate así que, bueno, ahorita ya vamos por el desvío del tablón, se me había escapado ahorita vamos exactamente por acá y también ya vamos a llegar a otro lugar que se llama El Paraíso es un municipio de aquí de Chalatenango, bastante bonito que pronto lo vamos a grabar, muy pronto vean este, ahora hay mucho, mucho cambio alrededor de la carretera, hay muchos negocios, carguage entre otras cosas, así que démosle hasta el paraíso ahorita vamos llegando al paraíso, vean ahí está el puente, bonito puente, ahí está, bienvenido al paraíso y a mano derecha uno se mete para llegar a ese municipio y pues vaya, ahí este, es un pueblito bastante tranquilo, o sea, bien bonito que, bueno, mucha gente nunca lo ha visto en video, pero pronto lo va a ver, pronto, muy pronto otra cosa que quiero recalcar, que por aquí está una base militar bastante reconocida la cuarta brigada de infantería amigos, la cosa está que esta zona de aquí, este, la utilizan para entrenamiento militar ahí se ponen a tirar, y todo así que ahorita, aquí vamos enfrente casi que de la base de la entrada, donde se puede ir a entrenar como soldados si usted quiere, pues, si no, pues no aquí están un par de túmulos que generan un poquito de tráfico, en cierta manera pero los han puesto para que no pasen tan arriados, porque habían bárbaros que pasaban no, no había respeto así que, así está hoy con muchos túmulos, son cuatro los que hay en total ahora llegamos tranquilito sin acelerar demasiado me pudiera ir por la derecha pero estoy infraccionando la ley miren, ese se pasó de un solo yo no, yo no me, no me paso no, bromas, lo que pasa es que ahorita voy grabando y pues tengo que dar el ejemplo porque si no, lo van a querer hacer todo ahí está, la cuarta brigada por ahí, por ahí carrito de escuela de manejo ahí está el campo de tiro ahí se pueden a disparar estamos exactamente hola por aquí estamos exactamente aquí en Santa Bárbara amigos, vamos pasando esta calle vean que aquí es bien bonito bien tranquilo bueno, la carretera se siente súper original porque aquí no hay así como una barbaridad de tránsito vehicular entonces pues va uno más tranquilón vean, hay un camioncito que compra latas ellos compran latas ese camioncito que va adelante también botellas y hierro eso es bien normal aquí en El Salvador amigos, así que bueno, vean por ahí no me deja pasar no es que no me le sobrepaso porque hay línea amarilla larga así que no se puede tengo que esperar ahorita démosle por ahí adiós amigo adiós 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 amigo adiós bueno, así vamos felices contentos felices y contentos ahí vamos directo para Sibar y también quiero comentarles que aquí se llama El Cerro Partido le dicen por esta parte bueno, porque realmente abrieron camino con pura dinamita o granadas o bombas como le quieran llamar en este cerro ya van a ver ahorita se va a empezar a notar este lugar así se llama a unos 100 metros sí, no menos más, más mucho más aquí está El Cerro Partido vean está cabalito la división este que está a la derecha y a la izquierda se nota ahí la como hicieron rompieron toda esa parte para construir la calle uff no me dejaba ver esto muy blanco el sol molesta demasiado y vean ahorita ya estamos llegando este a la parte donde está la universidad un pueblito que se llama la aldeita son lugares que son de Chalatenango bien tranquilos super bonitos emocionantes para poder visitarlos pero pues tranquilos tranquilos poco a poco vamos a ir haciendo videitos para que usted conozca todito Chalate bueno y después El Salvador y el mundo completamente todo así que ahorita vamos en moto tranquilo amigos vean nada más si hay carros pero no una gran barbaridad así que ahí vamos tranquilos por aquí está otro puente es que como aquí aquí está el embalse amigos bien cerca vean ahí empieza un rillito rollachuelo a los lados también hay agua lo que pasa que como está la presa el serrón grande y todo eso y cuando cierran las compuertas todo eso se llena de agua y por eso es que está el lago Xuchitlán y aquí estamos llegando justamente a la humor es una universidad que está aquí en Chalatana y miren ese bicho baja al lado va más rápido que mi porque tiene que tener cuidado el tipo porque si no pues peligroso este esta calle amigos de aquí a bueno desde mi pueblo hasta ahí a un desvío que se llama mayo prácticamente se hacen como unos 20 minutos prácticamente no porque creo que menos quizás en 15 bueno no lo sé no estoy tan seguro pero ahorita estamos aquí vean ahí están unos túmulos para que los jóvenes estudiantes crucen sin problema a la universidad ya hemos llegado a zona escolar reducir la velocidad bueno vamos despacio ponemos musiquita ahí está Willy Walking robenme el patrón robenme el teléfono nada son bromas ni locura ni de pensarlo y vean por aquí hay puestecitos de fruta y todo eso ahí está hot dogs choris los meros choris por ahí los venden aquí a la derecha es la entrada del pueblito la aldeita que pertenece a Tejutla si no me equivoco al municipio de Tejutla y pues ahorita ya vamos a llegar al desvillo de mayo claro que sí vamos a llegar hasta mayo de ahí para allá le vamos a dar de una sola porque la verdad está lejos está hasta largo el tramo bueno si tiene cositas que hacer mejor vaya a hacer algo porque ahorita pues apenas empieza el recorrido son bueno hasta San Salvador bien que me hago una hora y algo no lo sé pero en el video lo vamos a adelantar un poquito en pedacitos vamos a meterle velocidad al 100 o tal vez al 150 o al 200 no llega a esa velocidad pero vean pues ahí vamos hasta allá ahorita llevamos vía puesta para ver si nos pasamos pero la verdad no 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 me paso peligroso peligroso así que démosle y solo hasta a mayo y hemos llegado hasta aquí al desvío de a mayo pueden ver aquí esto ha cambiado completamente a como estaba hace unos ¿qué? 15 años esto era completamente diferente nada que ver ahora hay un paso de nivel la calle esta mano derecha es para allá para la frontera el poi y pues dejamos eso de un lado nos metemos en la redondel y vámonos para Sibar nos incorporamos a la mera troncal del norte así se llama esta carretera la calle troncal del norte así que le vamos a dar hasta allá bueno ahorita ya vamos en la partecita de a mayo más adelantito está otro lugar que se llama le dicen el coyolito así se llama es parte del municipio de Tejutla un área muy comercial vean aquí si hay muchas placitas y negocios bueno hay de todo aquí hay repuestos que comida que de de todo hay de todo hasta lo que no andaba buscando ahí lo encuentra así que démosle con todo y ahora sí vamos aquí por la escuela del coyolito claro que sí bien chistoso como se llama vamos aquí por la escuela del coyolito y pues aquí hay bastantes negocios como se los había mencionado antes hay muchos talleres aparte que hay una placita reconocida que se llama Don John una de las primeras que hubo en existencia por acá la verdad está bonito porque está al paso pues que si su vehículo lo alquila a cualquier precio no no me están pagando no miren hay bastante movimiento aquí ya aquí si ya se empieza a notar el movimiento vehicular más fuerte a comparación de la otra carretera esta si tiene un montonazo ya hay muchos vehículos y eso que ahorita pues prácticamente iniciamos ya cuando vayamos ahí por Aguilares y todo eso me imagino que vamos a encontrar un montón de lugares aquí está la placita la placita Don John la dejamos rápido porque tenemos prisa vamos hasta Sibar aquí hay que pasar con cuidado porque pues si uno no sabe y de repente de repente que sale un carro y uno no lo ve y pum adiós mundo cruel se acaba todo se acabó no se murió se murió ay tampoco da yuca está súper difícil eso no pero ahorita vamos tranquilos ey esta es una plaza nueva no me acordaba ve la plaza Lemus o el sol algo así es una placita que le está haciendo la competencia a Don John así que bueno hay que ponerse a busos también si quieren hacer su placita háganla por aquí para la competencia y pues bueno ya estamos llegando prácticamente al límite de Chalatenango estamos llegando donde se divide ya con Cuscatlán otro departamento estamos ahí exacto bueno ya estamos aquí en un lugar que se llama Quitasol donde está un puente que se llama Colima y todo ese rollo pues aquí se ponen a vender elotes voy a pasar un poco más de espacio para que vean no hombre miren aquí al lado al lado izquierdo ya están ahí la gente vendiendo elotes ahí están ve y también este hay gente que se baja a comprar su elotito aquí está el río Lempa que divide el departamento básicamente vean ah está chido bien plantoso se ve original la verdad y pues hasta luego Chalate City nos vemos en un próximo video más bueno efectivamente yo creo que sí ya salimos de Chalate Nango bueno entonces metámosle la pata démosle con todo aprovechando quiero empezar a saludar a unos suscriptores fieles de este canal que se lo merecen bueno empezamos con la niña Mari un saludo para la niña Mari hasta allá la USA Estados Unidos claro que sí gracias ya Mari por su apoyo y también empezamos a saludar a Brenda Marilyn que siempre está ahí conectada en cada estreno también al mero Chucky saludos para Chucky hasta allá en la USA por otra parte también al mero Edwin que está ahí conectado siempre en los estrenos también un saludo para Omar otro saludo para el mero Don Oscar joya hasta donde se encuentre saludos y bueno gracias por el apoyo en verdad gente y quiero saludar a todos los que ven los videos después yo sé que hay quienes que no se pueden conectar en los estrenos pero después ven el video saludos a toda la gente de verdad en verdad les agradezco de corazón por su apoyo gracias por compartir estos videos que la verdad a mí me ayudan demasiado porque así se va creciendo mucha gente me ha visto desde que tenía apenas mil suscriptores y bueno desde que tenía quizás 100 y agradezco demasiado a toda esa gente en verdad a todos los que se han agregado a los que se están agregando y a los que se van a agregar bienvenidos a este canal que es de ustedes vamos a seguir haciendo videos épicos la verdad épicos para ustedes bueno entonces amigos vamos a pegar otro adelantoncito aquí vamos a parecer de un solo en Aguilares bueno ya estamos aquí en Aguilares estamos llegando al desvío donde se mete exactamente todo Aguilares este lugar pues ya pertenece a San Salvador quiero aclararles vean ahí hay ventas de sillas sillas de madera también este hay bastante comercio aquí hay hola todos aquí hay mucho comercio ahí me voy viendo en el espejo de repente y si hay bastantes cosas aquí se encuentra de todo aquí hay algo bien peculiar que la gente se sube a vender fruta jugos pupusas tortas y todo eso a los buses públicos así que si un día viene aquí a Chalatenango va para Chalatenango o viceversa se va a encontrar con un montón de vendedores que quiere decir churro, agua, soda churro, agua, soda pupusa torta y ya le van a decir de todo pero eso si amigos ahí a consideración suya si usted quiere comprar compre si no pues ni modo cada quien con sus gustos son bromas bueno la cosa está amigos que aquí es Aguilares al lado izquierdo ahorita donde vamos es el desvío para Suchitoto este video realmente amigos es informativo básicamente para la gente que también le gusta recordar cómo es la calle donde ellos pasaban anteriormente bueno la mayoría de gente que ve mis videos es de de otro país bueno que vive en otro país y pues aquí están los videazos son salvadoreños que se han ido a vivir hasta otro lado bueno vamos a poner otro musicón por acá no ya estamos llegando al mero Aguilares vean aquí está ya todo este es el desvío ahí está la gasolinera ahí es donde se parquean los buses para para que se suban los vendedores vean ahí se va parqueando la 141 de ahí de la nueva concepción allá está otra ahí está una 125 la celeste y pues ahí se parquean y miren ahí hay un montón de champitas todas esas champitas hay muchas personas que preparan pupusas preparan tortas y entre otras cosas y se suben a vender a los buses y vean esta es la parte de Aguilares City Aguilares Aguilares estamos llegando claro que si yo he viajado en bus demasiadas ocasiones así que como no voy a saber todo eso ahorita porque ya la walking ride se encarga de cargarme miren aquí en Aguilares es bien peculiar que de la nada se va a encontrar un montón de mototaxis hay un montonazo realmente Aguilares tiene demasiados mototaxis son esos carritos ese que va adelante que dice 61 que tiene tres ruedas tres rueditas pero yo creo que no se tienen que meter a la carretera porque como que es prohibido no lo sé porque son muy pequeños y pues son algo inseguros para los accidentes bueno todo es inseguro pero no sé la verdad mejor no digo nada me quedo callado bueno entonces ya vamos saliendo de aquí de Aguilares y pues vamos a empezar en otro lugar que se llama Guasapa Guasapa bueno si se llama ese lugar pero ahorita todavía vamos aquí porque este mototaxi va bastante lento va estorbando el camino de Willy y vean ahorita vamos aquí por el puente del río Salguate no hombre bueno les voy a contar un poquito de este puente la verdad bueno del río como tal no del puente ese río está contaminado porque bueno tiran agua sucia allí y se contamina por ende el agua natural y es una lástima pues pero ni modo son cosas que en la vida y en muchos países suceden que bueno yo lo veo muy lamentable todo eso pero así son las cosas ese río es súper contaminado el río a Salguate le llaman algunos le dicen Salguate de un solo pero yo le digo a Salguate y pues vean ya amigos estamos aquí llegando a Guazapa así se llama aquí Guazapa Guazapa es un lugar bastante reconocido pues que aquí en este en este lugar hay un cerro que fue pues básicamente una trinchera una trinchera para los guerrilleros en el tiempo de guerra así que por eso Guazapa es muy conocido por esa parte y si me preguntas vos Willy de donde sabes tanto y todo eso no la verdad amigos no es que sepa tanto la onza hasta que bueno a veces toca que leer a veces pues ni modo no sabe uno lo que está diciendo miren ese carro si echa humo uy que contaminación la que va haciendo ya mejor esos carros deberían de tenerlos por un lado porque demasiado contaminan mire pues que humazón va haciendo nombre que feo ese volado quizá ya no sirve el motor no lo sé la cosa está que aquí vamos ya este a salir de Aguazapa después vamos a llegar a un lugar que se llama Tonacatepeque bueno ese lugar bueno deja un desvío nada más eso está justamente antes de llegar al mero Apopa ese es otro lugar ahorita pues vamos todavía por parte de Aguazapa vamos a continuar por esta calle hasta llegar ahí a a ese lugar que les he mencionado antes y después este vamos a irnos exactamente hasta le dicen la Sacamil creo no 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 es la Sacamil nos vamos a ir hasta donde la reconocida caseta pues y ahí vamos a ver si doblamos hasta ahí a la 29 o si nos quedamos para enseñarles un poquito cómo está si barba por dentro todo ese rollo porque la cosa está que esta es una la carretera pues como como la principal pero más grande en cambio en San Salvador en la mera ciudad ya son calles más más pequeñas y por otra parte son muy llenas de carros pasan full 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 extra entonces otro rollo miren aquí me pasé porque no me dejaba y mucho humo me iba tirando ese sé que lo hice mal pero perdón ahí pido perdón bueno entonces vamos a continuar miren aquí va alguien en una moto con una persona atrás así que miren así es la realidad saludos a todos y así lo llevan bueno no sé si ustedes han andado en moto con alguien pero la verdad a mí me da un poquito de miedo que alguien más me lleve no sé siento que me puede ir a votar no sé quizás porque siempre he manejado yo no nadie me han dado a mí entonces por eso quizás me da más miedo bueno la musiquita continúa ya estamos quiero ver ah ya estamos aquí en Tonaca ve ya estamos aquí en Tonaca por ir hablando con usted se me va la onza aquí este ese es el debido de Tonacatepeque así que vamos a continuar por aquí vamos a ver si ponemos musiquita otra vez es que con la música uno va más más tranquilo no lo sé se siente más 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 cortito el viaje pues no va que pensando que ay que cuesta llegar y todo eso así que ahí con cuidado vamos viendo cómo poner una música al azar tranquilo ni sé qué poner pero voy despacio bueno entonces ya pasamos el desvío y ahorita ya vamos llegando a la principal bueno no ahí se llama quiero ver esa esa colonia se me olvida la Santa Teresa se llama ya me acordé la colonia Santa Teresa realmente no sé si empieza desde aquí o un poquito más adelante pero ya vamos a ver yo pienso que todavía no esta es parte de Tonacatepec que creo yo miren este ya aquí ya empieza lo mero movido vaya gente esto ya es ya es más en serio ya aquí ya se empieza a sentir un poquito ya de tensión porque pues ya aquí ya empieza a haber tráfico y todo ese rollo y la verdad da un poco de miedo andar en el montón de carros porque pues si peligroso le pueden le puede dar vuelta a alguien tiene que andar con mucho cuidado con los espejos y todo eso porque hay gente que si no le importa le vale y le puede pegar así que bueno siempre si maneja lo que sea que maneje vaya con cuidado y por fin hemos llegado hasta aquí a Popa City un lugar bastante diferente ya vean aquí si ya empieza un movimiento de trabazón como le llaman hay bastante tráfico por esta zona bueno ahorita porque son como las 3 todavía pero cuando ya es las 4 de la tarde 5 de la tarde 6 de la tarde hay incluso hasta 8 de la noche estos taques ni se puede mover tan rápido porque es que se hace una trabazón horrible ya estamos aquí bueno prácticamente en el centro de a Popa vamos ya en el perro de la calle principal de la troncal del norte no me he metido a colonias tampoco pienso hacerlo ya aquí hay pues un movimiento muy fuerte de vehículos gente y todo ese rollo y vean por aquí este se va a encontrar bastantes microbuses como esos algunos les dicen coaster bueno realmente es una coaster pero le decimos micro también entonces esos microbuses son bien bien locos para manejar y es de tener cuidado y pues aquí ustedes vean el ambiente de a Popa es otro ambiente totalmente diferente al de Chalatenango no tienen nada que ver a Chalate pero bueno bien esta parte pues aquí es un desvío que se mete a diferentes colonias que van para diferentes sitios de aquí mismo de a Popa porque a Popa es un municipio bastante grandecito pues entonces aquí puede salir de un lado para otro ya vamos a llegar a un paso desnivel que prácticamente es un desvío que va hacia oriente otro que va hacia occidente y de todos lados pues para todos lados se puede ir de ahí para todos lados se puede ir para Santa Ana se puede ir para para San Miguel para la Unión para Morashan es la calle de oro es otro tipo de calle entonces ese es como una carretera más amplia es más amplia que en la que hemos venido creo y pues es totalmente diferente el ambiente ahí entonces ya ahorita que estamos aquí en a Popa pues aquí es otro pisto manejar quiero que vean cómo andan esas personas cómo van sentaditos ahí en la coster la verdad es bien bien feo andar en la coster a mí no me gustaba porque nada es que de repente empegan unos acelerones con todo después que pues si son muy locos para manejar eso no me gusta porque es bien peligroso y va todo incómodo ahí porque a veces se llena hasta reventar ahí que ni cabe la gente pero siguen metiendo no sé cómo lo hacen pero lo siguen haciendo así que bueno es difícil la verdad andar en coster es muy difícil y pues bueno ya vamos llegando al mero periplaza saludos hasta donde se encuentre y pues ahora hay un nuevo centro comercial que se llama plaza mundo este la verdad está bastante bonito mire ahí al lado derecho se ve bien chivo super grande lo único que no puedo ver tanto porque tengo que ir viendo el frente si no pues voy a dar vuelta miren pues el tráfico del lado de san salvador hacia chalatenango está fuerte ya se ve demasiado demasiado tráfico vean y eso que empieza ya cuando son las cinco de la tarde esto mire si es que está topadísimo ya no esto está horrible hasta ahí llega la fila pero tranquilo cuando ya es más tarde eso de las seis y media de la tarde la fila llega súper lejos es que se hace una trabazón súper horrible aquí la verdad nada recomendable venir cuando está la gran trabazón y ahorita pues vamos directamente por finalizar por finalizar la troncal faltan un par de minutillos pero ya casi vamos llegando lo bueno que le hemos metido gracias a toda la gente fiel que ha estado hasta este punto del video la verdad quiero felicitarlos y son unos grandes cracks si usted sigue por aquí viendo este video pues quisiera darle un premio realmente quisiera dárselo y pues gracias no tengo como pagarle solamente decirle gracias por su apoyo gracias por estar ahí compartiendo los videos así que amigos démosle un poquito de velocidad a esto y vámonos con todo y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La 29 de Nida Norte creo. Bueno. Y por aquí este. Nos vamos aquí tranquilos. Miren eso. Como se cruzaron. Viendo que venía Willy. Se pasaron. Bueno. Pero ya vamos a ir finalizando este gran videazo. Gracias a toda la gente que ha estado pendiente. Que ha estado aquí conectado. Estuvo muy on fire. Gracias. Es verdad. Y pues vean. Así solamente este pedacito más. Les voy a enseñar como está la 29. Para que ustedes terminen de visualizar como es Ibar. Terminen de ver la capirucha. La capital. Pues ya estamos aquí exactamente en el mero San Salvador. Ahorita. Y pues. Ya aquí ya es otro pisto andar manejando. Es de andar con cuidado. Con mucha precaución. Vaya esta calle es muy reconocida amigos. Porque venden mucho repuesto. Aquí si venden repuesto hasta para aviones. Aquí venden. Bueno. Venden parabrisas para helicópteros. Venden retrovisores de avioneta. Venden vías para. Para que. Para aviones de guerra. Hasta para tanquetas. Son bromas amigos. Son bromas. Bueno la verdad. Gracias por haberme acompañado en este video. No tengo otras palabras que decirles. Simplemente. Gracias. Gracias a todos por haber apoyado. Nos vamos a ver en un próximo video más. No olviden compartir y suscribirse. Si no lo han hecho. Y pues. Bueno. Nos vamos a ver en un próximo videazo más. Chau. 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 Chau.